Soy tu papa Este sábado 30 a las 9 y pico en Quién te ve Los compas se ponen a vender películas piratas ¿Quién carajo está contestando teléfonos por allá? ¿No es que estamos grabando? Un mensaje social de la fundación Amigos de lo Ajeno Por eso te exhortamos a que te pongas tu bling bling Pedro Cloaca en la feria de chorrera Noti Locas, Figueroa Mayani y mucho más Este sábado a las 9 y pico en el programa número 1 de Panamá Quién te ve, apete que ¡Poca apagarte! ¡Poca apagarte! ¡Poca apagarte! ¡Poca apagarte! ¡Poli! ¡Ay! ¡Poca apagarte!